Ambos personajes de televisión azteca montaron un bisonte mecánico y tuvieron un estrepitoso final inesperado. Ahora que el programa Enamorándonos se ha descontrolado de una manera muy obvia, los amorosos se ven orillados a realizar nuevas dinámicas y nuevos juegos para poder obtener el mismo rating de antes de la salida de Magda Rodríguez. En esta ocasión, el programa tuvo una emisión especial llamada Cavernicola en donde Facundo estuvo como invitado especial, participando así en una dinámica que terminó en tremendo arrimón y una aparatosa caída. La bebesita, Facundo y Bruno se montaron a un bisonte mecánico, sin embargo, como la amorosa quedó en medio de sus dos compañeros. Facundo terminó albureándola todo el tiempo, afirmando que se encontraba realizando un perreo intenso con la ex de lapicito. Facundo terminó albureándola todo el tiempo, afirmando que se encontraba realizando un perreo intenso con la ex de lapicito.